Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 770 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Marvel The Soul 7. Y estos son 5 logros históricos que los chicos de BTS conquistaron en el mundo. BTS es uno de los grupos musicales más influyentes en el mundo. Su éxito se debe a muchos factores como su sinceridad, sus canciones y el mensaje de aceptación que tienen, además de sus materiales discográficos. Los Bangtan Boys son considerados como artistas internacionales y su fama la han usado para empezar importantes campañas con diversas organizaciones para hacer conciencia sobre el acoso. Han transcurrido 7 años desde que los chicos de BTS debutaron con No More Dream en el año 2013. Y desde ese entonces han existido momentos muy importantes en su carrera, donde el grupo de K-pop logró imponer nuevos récords y conseguir nuevas hazañas en el extranjero. Presentación de BTS en los premios Grammy 2020 Uno de los momentos más esperados por los fans de BTS fue el día en el que la banda se presentó en los Grammy 2020. Los idols dominaron el escenario con su show junto a Lil Nas X, donde interpretaron All Time Round. A pesar de que aparecieron muy poco tiempo en el escenario, esto fue un momento histórico ya que BTS se convirtió en la primer banda surcoreana en presentarse en esta ceremonia de premiación. Y los idols expresaron que este era uno de sus sueños más grandes. Sin embargo, aún tienen una meta más grande que alcanzar, ganar su primer Grammy. ¿Crees que lo consigan pronto? Records Guinness No es ningún secreto que BTS cuenta con una infinidad de fans en todo el mundo. Sus fans incondicionales siempre los apoyan y los ayudan a conseguir varios récords Guinness. Uno de los más recientes fue gracias a Bang Bang Kong The Live, ya que consiguieron la mayor cantidad y espectadores en un concierto online en el mundo. Hace varios meses también se dio a conocer que BTS formaría parte del libro Record Guinness 2020, por sus logros más increíbles como el video con más reproducciones en las primeras 24 horas en YouTube y el tweet con más retweets. Único artista con 20 canciones en el número 1 de Billboard. Los chicos de BTS también han establecido nuevos récords en los chars de Billboard. Uno de sus estrenos más recientes fue Stay Gold, su nueva canción en japonés, perteneciente a su disco Map of the Soul 7 The Journey, que alcanzó el número 1 en ventas mundiales de Billboard. Uniéndose a las otras 17 canciones de BTS, que también lograron alcanzar esta posición rápidamente como Fake Love, Idol, Black Swan y Make It Right. Actualmente Bang Bang es el único artista en conseguir este récord. Discos más vendidos del 2020 en Estados Unidos Uno de los logros más recientes de BTS es su éxito mundial con el disco Map of the Soul 7, el cual ha sido bien recibido por el público internacional. Hace unos días se dio a conocer que el álbum de Bang Bang se convirtió en el más vendido durante el 2020 en Estados Unidos, incluso superando a los Beatles. Y convirtiéndose en la banda con mayores ventas tanto en dicho país como en Corea del Sur, Japón y el mundo en general. Map of the Soul 7 superó más de 552 mil ventas físicas y digitales en Estados Unidos, mientras en Corea del Sur llegaron a 4 millones de unidades vendidas. BTS por UNICEF, la campaña más exitosa de la historia Uno de los momentos más inspiradores de BTS y que muchos de sus fans recuerdan con emoción fue el discurso de RM en la ONU, donde el idol dio un poderoso mensaje en el evento The Generation Unlimited. Los chicos de BTS participaron en la campaña Love Myself, la cual fue elegida como la más exitosa de todas. Bangtan no solo es uno de los exponentes más grandes del K-Pop en el mundo, también le han enseñado a millones de personas la importancia de amarse a sí mismos y han propagado mensajes muy valiosos sobre la unidad, hecho que ha sido reconocido por grandes instituciones. Y estas son las peores caídas de BTS. Los chicos de BTS son artistas muy profesionales que entregan toda su energía en el escenario. Gracias a sus talentos, son considerados como una de las bandas más importantes dentro de la industria musical. Los integrantes han pisado los recintos más importantes de los cinco continentes. Los boletos de todas sus giras y conciertos se venden en minutos o segundos rompiendo récords. ¿Habrán pisado la Antártida? La agrupación de Beat Hit Entertainment se distingue por su presencia artística y sus performances con un grado alto de dificultad. Los chicos de BTS no se han librado de sufrir accidentes en sus shows, así que estos son algunos accidentes de BTS en el escenario. Algunas caídas y resbalones han sido muy peligrosos debido al piso resbaloso y a otros percances con el equipo de sonido. Número 1, Jin. Jin cayó al suelo en una de sus presentaciones en vivo de BTS. La audiencia se sorprendió al ver el resbalón de Seok Jin y rápidamente Jimin le ayudó a pararse. 2, RM. En un concierto de BTS en la ciudad de Chicago en Estados Unidos, RM se resbaló debido al suelo mojado en el escenario. Pero eso no detuvo al líder de BTS, pues el idol siguió bailando y rapeando para sus fans. 3, Jimin. Durante una presentación de la gira Wings, Jimin sufrió una caída en el escenario. Los chicos interpretaron Fire y Jimin rápidamente se puso de pie para terminar el show. 4, J-Hope. Josio ha experimentado algunos accidentes en el escenario. Los pasos del idol tienen mucha energía. Durante una presentación de Bloodsuit and Tears, luchó por acomodar su micrófono en una buena posición. 5, B. En una presentación de Anpanman, B. sufrió un percance en el escenario. El idol de Beat Hit cayó al suelo y RM le ayudó a ponerse de pie. 6, Suga. Min Young-Gi es un idol muy comprometido. En un concierto durante su performance en Solitario de Shisao, el idol casi cae de una banca. 7, Jungkook. En una de las presentaciones de BTS en un programa musical, Jungkook sorprendió a la audiencia cuando, en un paso, todo su peso cayó al suelo, haciendo que los fans se preocuparan por él. Debido a este accidente, BTS decidió cambiar este paso por la coreografía de Dionisius. Y Jimin recibe una propuesta de trabajo del director de Zootopia. Los chicos de BTS convivieron con un profesional de doblaje. El instructor dio muchas técnicas y tips para que Jimin, Jin, Jungkook, J-Hope, RM, Suga y B aprovecharan mejor su timbre de voz. Jimin emocionó a todo su fandom cuando hizo la adorable voz de Judy, una conejita muy valiente, protagonista de la película animada Zootopia. El intérprete de Lai se vio profesional en la grabación. El trabajo de Jimin llegó hasta Jared Bush, codirector del film Zootopia. El también guionista publicó un mensaje para el idol de BTS en su cuento oficial de Twitter y escribió Estoy súper impresionado contigo, Jimin to Judy, las lecturas son perfectas. ¿Cuándo podemos trabajar juntos? Bush acompañó el texto con una fotografía en donde se aprecian varios peluches de los personajes de Zootopia como Judy Hobbs, Nick Will y Flash. La foto de Jared ya cuenta con más de 70 mil likes. Jared en su post etiquetó las cuentas de Beat Heed, BTS y Busanboy guión bajo TWT. El fanático que hizo llegar el clip de Jimin grabó las diferentes escenas de Judy Hobbs, así que no te sorprendas si Park Jimin próximamente colabora con Disney. Zootopia fue producida por Walt Disney Animation y es uno de los filmes más exitosos de los últimos años, alcanzando a recaudar más de 76 millones de dólares en taquilla solo en los Estados Unidos. Y G-Dragon desata rumores de regreso con su reciente publicación en Instagram. Han pasado 100 años desde que vimos las leyendas que se llaman Big Bang hacer su regreso al escenario. Han pasado dos años pero parece un centenar, pero G-Dragon puede haberle dado una pequeña esperanza a los VIP cuando hizo una actualización en su Instagram con una serie de fotos nuevas en el set. G-Dragon subió fotos de sí mismo detrás de cámara de lo que parece ser un set de filmación. Subtituló la publicación con una claqueta que solo podía significar que estaba ocurriendo algún tipo de filmación. El conjunto estaba en una hermosa ladera de montaña con exuberantes verdes y lo que parece ser un sitio de construcción. Nos honró con una foto con personas que parecen ser sus amigos, personal o ambos, y los VIP se comunicaron muy rápido cuando los rumores de un regreso comenzaron a circular nuevamente. Han pasado dos años desde el último regreso de Big Bang. Lanzaron Flower Road en 2018 como una canción de despedida para los fanáticos mientras se dirigían al ejército. No pudieron interpretar la canción en el escenario, ya que muchos de ellos ya se habían enlistado cuando salió. Big Bang originalmente estaba programado para hacer un gran regreso a los escenarios a través de Coachella en abril, pero finalmente se canceló debido al COVID-19. Ya sea para un regreso de Big Bang, un regreso en solitario o un regreso de unidad o simplemente una promoción comercial, los VIP no pueden esperar ver más de sus reyes. Y Jin revela qué parte del cuerpo le duele cuando llueve. Seo Jin reveló en Weverse que siente dolor y cree que es por la edad. Jin es uno de los idols más famosos en internet. Él, representado por Beat Hit en diferentes ocasiones, ha sido viral y ha sido tendencia en redes sociales gracias a su talento y a su visual. Él nació el 4 de diciembre de 1992 y desde muy pequeño demostró su amor por la actuación. Más tarde descubrió que otra de sus pasiones era la música y ahora es una de las celebridades más queridas. El idol ha bromeado en diferentes ocasiones sobre su edad y las de sus compañeros de la agrupación. El originario de la ciudad de Anjang, en Wanchun, Corea del Sur, es muy divertido. En el K-pop es muy activo dentro de diferentes aplicaciones en internet para estar en contacto con sus fanáticos y cuando actualiza algunos de sus perfiles, se vuelve tema de conversación. Hoy por medio de la aplicación de Weverse, el cantante de BTS compartió un mensaje para sus fans. Jin escribió este post. Me preguntaba por qué tengo dolor en la rodilla y ahora veo que es por la lluvia. Ah, mi juventud. La reacción de los cientos de internautas fue inmediata y le respondieron a Jin que era joven. Otras personas se identificaron con su caso, pues también sienten dolores en la rodilla por los cambios de clima. Jin siempre haciendo bromas y sacándole sonrisas a ARMY. Tejion vio la publicación de su compañero y le contestó. No entiendo, en mi caso cuando llueve quiero comer panqueque de papa.